Lamentablemente no estoy jugando, tuve que ser operado a la rodilla y creo ayer me enteré que la segunda pasó a semifinales y creo que vamos por el camino. Me operaron el viernes pasado de los meniscos y el cartileo, en cuatro semanas si Dios quiere ya estamos de regreso otra vez para jugar. No, que gracias a Dios no es muy grave, no es muy grave que ya de hecho el viernes pasado salí cambiando del hospital, no es muy grave nada más es cuestión de recuperación y eso y te digo en cuatro semanas ya otra vez vamos a estar jugando. Rafael Ortega Bien, muy bien la verdad, contento de estar jugando por estar ahí tomado en cuenta en primera división y todo. Bien te digo, lamentablemente ahorita la operación pues a dar, primero la recuperación de uno y después ya seguir. En segunda división creo que fueron como nueve partidos que estuve jugando en salir a banca como primera, fueron los siete primeros partidos y ya después ya me estuve, tuve participación con segunda y fueron los nueve partidos que jugué. Sí, siempre me gusta andar con mi papá ahí en el fútbol, verlo jugar y todo y sí, aquí vivo en Jalisco y orgulloso de ser de aquí, ¿no? Bueno, jugué, empecé a jugar a los diez años aquí en Jalisco, después me fui a Tepic a jugar, estuve, tuve la fortuna de debutar en Panza Verde de Santiago, después pasé a Sufacén y de Sufacén fui a un torneo a Guadalajara, un preselectivo, ahí es donde me vio Jaime Pajarito y ya el primero de mayo acabo de cumplir siete años allá en Guadalajara. Sí, la verdad, muy contento, muy feliz, estoy cumpliendo mis sueños ya, ¿no? Y espero en Dios que llegue la oportunidad de debutar en primera división. ¿Hay buen trato? Sí, muy buen trato, creo que ha sido un trato importante, he crecido como persona, como futbolista y estoy contento, no, estoy contento de estar allá, agradecido. Sí, digo, todo viene a consecuencia, ¿no? Primero, estar ahí enfocado primeramente en mi rehabilitación, salir de esto, ponerme al cien otra vez y empezar a jugar, ser tomado otra vez en primera división y se da la oportunidad de debutar, digo, estoy tranquilo, sé que trabajando duro va a llegar la oportunidad y sí, ¿por qué no? Un llamado a la selección que creo que sería un paso importante también para mí, ¿no? Sí, de hecho, ayer ahí estaba, tengo compañeros que están en Chivas, que son casi hermanos aquí, que siempre que vengo los voy a ver y te digo, estoy contento, contento por el equipo, por ellos, porque están consiguiendo y ojalá se les llegue otra vez la final, ¿no? Y Kevin se hiciera con Chivas, sí, creo que, pues sí, creo que siempre ha sido un clásico, ¿no? Jugadores de Chivas que se quieren demostrar con el equipo donde estuvieron antes y, digo, es un clásico que se pone bien, ¿no? Que se pone bien y sí me gustaría verlo en la final de segunda división. ¡Gracias!